En 1916, distintos investigadores que integraban el Museo de Historia Natural fundaron la Sociedad Ornitológica del Plata. Su objetivo era el de agrupar a las personas amantes de las aves que ya venían advirtiendo sobre el deterioro de la naturaleza en general. Hoy, esta sociedad se la conoce como aves argentinas. Y casi un siglo después, los objetivos siguen siendo los mismos. La conservación de las aves y el ambiente. Acompáñenme porque estuvimos hablando con una de sus integrantes. Es naturalista de campo y guía e intérprete de patrimonio natural. Asistente de Desarrollo Institucional de la Organización No Gubernamental Aves Argentinas Hoy conversa con nosotros Valeria Abbas Bueno, me encuentro con Valeria Abbas del Departamento Institucional de Aves Argentinas. Muchas gracias por venir, ¿vale? Gracias a ustedes. Muy bien. Muy bien. Bueno, te quería empezar a consultar. El 5 de octubre se celebra el Día Nacional del AVE. Nosotros en Argentina, ¿tenemos algún ave emblemática? ¿Tenemos un ave nacional? Sí. Por suerte tenemos, gracias a que muchos chicos de la Argentina votaron, hace mucho tiempo, en 1928, votaron distintas aves. Salió una encuesta en un diario y pensaban que no le iba a contestar nadie, pero sin embargo tuvo una repercusión total. En ese cupón mucha gente, muchos chicos, dijeron y eligieron a varias aves, pero el que ganó fue el hornero. ¿Por qué crees que ganó el hornero? Bueno, al principio en la encuesta no estaba puesto el por qué vos elegías esa ave, pero sin embargo los chicos la pusieron. Y el reflejo era que eran muy trabajadores, que ellos veían que hacían mucho, mucho esfuerzo con sus picos en la construcción en pareja de esas casas donde después iban a tener sus pichones, ese nido. El ave nacional entonces es un ave trabajadora. Exactamente. Fue elegida entre el tero, que también los chicos lo habían elegido en tercer puesto, digamos, porque cuidaba mucho a sus pichones. Y la otra ave que quedó en segundo lugar fue el cóndor. Uy, mirá. Que el cóndor, según los chicos, tenía mucho que ver con las cumbres y con todo lo que había construido San Martín, con esa libertad que nos había dado, así que bueno. Hay un montón de historia en las aves, ¿no es cierto?, que se ve reflejada en las aves por lo que me estás contando. Exactamente. Las aves nos acompañan históricamente desde hace miles de años enseñándonos muchas cosas, ¿no? Y de repente esto que vemos en la ave nacional del trabajo, del cuidado, del esforzarse, ellos nunca usan el mismo nido, por ejemplo. Año a año construyen otros nidos y la verdad es que las aves están dentro de nuestra cultura, ya sea por su canto, por su hermosura. Justo ahora estamos en un ambiente ideal. Estamos escuchando algunos sonidos de aves en este momento. Exactamente. Vale. Últimamente nosotros estuvimos hablando bastante de una problemática que involucra a un montón de especies de animales, pero sobre todo también a las aves, que es el tráfico de fauna, que son, las aves son víctimas del tráfico de fauna. ¿Hay alguna otra problemática vinculada a la existencia de las aves? Bien, tenemos varias problemáticas, lamentablemente. Si bien somos uno de los países que poseemos la suerte de tener el 10% a nivel mundial de todas las aves del mundo, o sea, es un número impresionante. Es un montón. Es un montón y así también es la responsabilidad que tenemos, ¿no? De conservarlas. Tenemos problemas con respecto a la deforestación, tenemos problemas con respecto a todo lo que es la contaminación, ya sea en el mar, como en cualquier otro lugar, por la basura y demás. Entonces, desde el uso y toda la conservación, hay que pensar muy bien en qué es lo que queremos conservar a futuro para que justamente ellos puedan seguir sobreviviendo y nosotros también. Vos antes me comentabas, perdón que cuente una intimidad tuya, pero que te habías ido a vivir al campo y que lo primero que te fijabas era en las aves. ¿Por qué te fijabas en eso? Bueno, ellos son justamente un indicador de la salud del ambiente. Cuantas más especies hay, mejor está ese ambiente. Cuando más diversas son las aves, justamente es mejor, porque van a estar aportando semillas. Todas las aves no comen lo mismo, no todas vuelan, no todas tienen su misma conducta. Entonces, cuanto más diversidad hay en el ambiente, es porque mejor está ese ambiente. ¿Y cuál es el aporte que hacen las aves al ambiente? Porque me imagino que es circular. Exactamente, tenemos un montón de aportes. Desde que ellas comen semillas y van plantando en su vuelo, esas semillas son formadores de distintos ambientes justamente por esto, pero al mismo tiempo están aportando, por ejemplo, en el control de rapaces. Cuando hablamos de rapaces, controlan todo lo que son roedores, toda la población de serpientes. Cuando uno va al campo, ve que la gente a veces le tiene mucho miedo a las especies y las aves justamente son unos aliados a la hora de control de enfermedades también. ¿Desde Aves Argentinas hay algún proyecto o generan acciones para poder combatir tanto al tráfico de fauna, al cambio de los hábitats y este tipo de problemas que tienen las aves? Mira, tenemos varios grupos, entre ellos grupos de voluntarios. Un grupo de voluntariado especial es justamente el grupo contra el tráfico ilegal de fauna. Luego tenemos un montón de otras iniciativas. Desde los COAS, que son clubes de observadores de aves, tenemos más de 80 distribuidos en todo el país, en más de 19 provincias. Y ellos también, localmente, ayudan a todo lo que son las problemáticas ambientales de sus localidades. Ellos, con su donación de tiempo, de conocimientos, llevan y acercan a toda la gente a la naturaleza. Algo así como un trabajo de difusión que hacen los COAS. Exactamente. Es educación en acción, más allá de que, bueno, se generan un montón de amistades y de conocimientos compartidos, ¿no? El ir y aprender de los cantos, de qué mariposa es la que está conectada a la dispersión, por ejemplo, es muy gratificante y la gente necesita volver a tener esa conexión con la naturaleza. ¿Incrementaron la cantidad de clubes de observadores de aves en los últimos años? Se incrementó más la participación. Si bien los clubes sí van creciendo, cada vez participan más personas y cuando empiezan a descubrir lo que es la observación de aves, es un camino de ida, decimos nosotros, porque la paz que nos transmite, el contacto con la naturaleza, nos saca mucho estrés de la vida cotidiana y eso es muy bueno para todos. Con respecto a los COAS, ¿hay algo que se vincula con el turismo hacia las aves? O sea, yo, por ejemplo, he viajado por Patagonia y siempre veo turistas que van a observar aves. O sea, gente que se dedica a viajar observando aves. ¿Eso es un turismo cerrado? ¿Cómo se genera eso? ¿Y por qué vienen tantos a Argentina? Bueno, tenemos... es muy larga la explicación, pero vamos a tratar de... Muchas preguntas también. Sí, vamos a tratar de resumirlo en que uno de los turismos que más atrae es justamente el turismo de naturaleza. Nuestro país es muy rico en recursos y en distintos ambientes. Justamente al haber muchos ambientes, hay muchas aves diferentes. Entonces, los COAS lo que hacen es salir los fines de semana, los días de semana también, a mostrar esa belleza que tenemos natural. Vienen muchísimos, muchísimos europeos, asiáticos, personas del norte para observar las especies que tenemos a veces que no se repiten en ninguna otra parte del mundo. Yo antes te había comentado que los americanos tenemos eso tan lindo de los picaflores que no hay en otra parte que no sea América. Y de repente vienen a buscar, digamos, la figurita difícil y se dedican toda la vida a recorrer el mundo en busca de especies emblemáticas que no van a encontrar en otro lugar. Y Argentina está muy bien posicionada. Yo he hablado en algún momento sobre aplicaciones de aves argentinas. Ustedes se dedican mucho a la difusión para que podamos conocer también las aves nacionales. ¿Hay algún otro proyecto en relación a eso? Tenés varios proyectos. Lo ideal es que nos sigan por nuestras redes, en las cuales estamos todo el tiempo informando y diciéndole a la gente que se sume como voluntario, yendo a participar alguna de estas hermosas visitas que hacemos los fines de semana. Pero también con respecto a las apps, nosotros hemos trabajado mucho con Evira Argentina, en el cual cada observación suma. Porque ese dato como ciudadanos que podemos subir de lo que estamos viendo en estos momentos, y digo, bueno, estoy viendo tres patos, lo sumo a la aplicación, y justamente si hay alguien que está investigando la distribución o qué está haciendo ese pato en esa época o no, bueno, es un material que los ciudadanos generamos para que los científicos puedan cada vez saber más sobre nuestras especies. Bien. Por último, si yo tengo ganas de empezar a observar aves, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? O sea, ¿voy a la calle y miro y después? Bueno, lo primero que tenés que hacer es justamente ser curioso. La curiosidad hace que te acerques cada vez más a la naturaleza y que empieces a observar que no todas cantan igual, que no todas tienen los mismos colores, que el pico es distinto, que hay unas que están en el agua, que otras que no. Entonces, no necesitas elementos. Siempre decimos que la observación de aves, si bien después uno le suma los binoculares o las guías, no necesitas nada para conectarte con la naturaleza. Tenés que acercarte a las reservas, a los parques, y ahí vas a poder encontrar la diversidad que tenemos, que por suerte tenemos muchísima diversidad, y sumarte a alguno de estos clubes donde están los maestros naturales para que gratuitamente te expliquen las diferencias y que empieces a aprender un poquito más todos los días. De eso se trata. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Valeria. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos con más Ambiente y Medio.